hola amigos y amigas como están sean bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal tejidos con david el día de hoy les comparto esta bonita y fácil puntada tejida crochet es una puntada de abanicos muy fácil y rápida de tejer esta puntada la pueden aplicar para todo tipo de proyectos para tejer bufandas blusas carpetas sobre fundas de cojines etc es una puntada muy bonita y rápida de tejer el múltiplo de esta puntada es un múltiplo de 5 más 1 antes de continuar el paso a paso no olvides de darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales enseguida el paso a paso para tejer nuestra puntada vamos a montar cadenitas múltiplos de 5 más 1 que se teje al final yo voy a tejer un total de 51 cadenitas para hacer la muestra bien seguimos así hasta montar el múltiplo de nuestras cadenitas el gancho con el cual estoy tejiendo es un gancho de 3 milímetros y el hilo acorde al gancho bien seguimos así hasta el final de las cadenitas bien ya monté mis múltiplos de cadenita ahora voy a tejer 1 2 y 3 cadenas vamos a contar aquí miren la cadenita número 50 y de ahí vamos a tejer o nos vamos a deslizar 1 2 3 en la cadenita número 5 vamos a tejer un punto alto enseguida tenemos dos cadenitas de separación y nuevamente ahí vamos a ingresar el gancho y vamos a tejer otro punto alto dos cadenitas de separación y nuevamente vamos al azar y vamos a contar 1 2 3 4 en la cadenita número 5 ahí vamos a introducir nuestro gancho y vamos a tejer una v de un punto alto dos cadenitas de separación y nuevamente ahí vamos a tejer un punto alto dos cadenas de separación lazamos y vamos a contar en la base de las cadenas 1 2 3 4 en la cadenita número 5 ahí vamos a introducir el gancho y vamos a tejer un punto alto dos cadenas y en el mismo orificio vamos a tejer un punto alto este es todo el procedimiento que ustedes van a ir realizando hasta el final de la hilera repitiendo dos cadenitas de separación y en la base van a contar 1 2 3 4 y 5 ahí ustedes van a introducir el gancho y tejen la v bien de esta misma manera nosotros nos vamos a ir tejiendo hasta el final de la hilera tejiendo dos cadenitas de separación y una v en la cadenita número 5 de la base bien como pueden notar yo aquí ya terminé toda mi línea y sólo me falta tejer dos cadenitas de separación y el último punto alto que va en la última cadenita es decir aquí miren ahí ustedes tejen su último punto alto bien aquí ya tenemos terminada lo que es la base de nuestro motivo para la siguiente hilera vamos a tejer un punto cadena vamos a tejer un punto bajo sobre este punto alto y vamos al azar y dentro de esta uve vamos a tejer tres puntos altos 1 2 y 3 enseguida tenemos dos cadenas de separación y nuevamente ahí en el mismo orificio vamos a tejer tres puntos altos este es para formar un abanico de tres puntos altos separados por dos cadenas vamos a bajar aquí a estas cadenas vamos a bajar con un punto bajo y aquí tenemos nuestro primer abanico enseguida lazamos y vamos a tejer tres puntos altos 1 2 y 3 dos cadenas de separación y nuevamente ahí en el mismo orificio vamos a repetir tres puntos altos esto es para formar nuestro abanico bien ahí está y vamos a repetir exactamente igual lo que tejimos aquí tejiendo un punto bajo nuevamente lazamos y vamos a repetir tres puntos altos en el siguiente en la siguiente uve llevamos 2 y 32 cadenas de separación y nuevamente ahí en el orificio vamos a repetir tres puntos altos ahí donde están las cadenas vamos a bajar con un punto bajo nuevamente repetimos tres puntos altos en la siguiente uve y los separamos con dos cadenas una y dos y de ahí nuevamente volvemos a repetir tres puntos altos este es el mismo procedimiento que nos vamos a ir tejiendo todo hasta el final de la hilera así miren vamos a ir tejiendo hasta el final o hasta completar nuestras nuestros nuestras uve bien al final vamos a terminar acá con un punto bajo bien seguimos así hasta el final de la hilera para finalizar nuestra hilera vamos a contar uno dos y en la cadenita número tres vamos a introducir nuestro gancho y vamos a tejer punto bajo tal cual como iniciamos nuestra labor para la siguiente hilera vamos a tejer uno dos tres cadenas dos cadenitas de separación giro mi trabajo y vamos a repetir exactamente igual la hilera número uno vamos al azar y vamos a tejer aquí en las cadenitas vamos a repetir tejiendo dos puntos cadena y un punto alto en el mismo orificio dos cadenitas de separación y pasamos directamente de este piquito al siguiente y vamos a tejer nuevamente un punto alto dos cadenas de separación y nuevamente ahí vamos a repetir otro punto alto dos cadenas de separación y nuevamente aquí vamos a repetir uno dos cadenas y nuevamente otro punto alto dos cadenas de separación y aquí saltamos al siguiente piquito tejiendo un punto alto separado por dos cadenas y nuevamente ahí tejemos el punto alto dos cadenas de separación saltamos al siguiente piquito y tejemos dos puntos cadenas bien seguimos de esta misma manera hasta el final de la hilera tejiendo dos cadenitas punto alto separado por dos cadenitas hasta completar nuestra hilera o nuestra vuelta bien para finalizar nuestra hilera vamos a tejer dos cadenitas de separación y nuevamente vamos al azar y aquí sobre el punto bajo vamos a repetir un punto alto para la siguiente hilera vamos a tejer una cadena y vamos a tejer un punto bajo sobre el punto alto de la hilera anterior esta hilera es exactamente igual tal cual hicimos esta hilera que es de los puntos abanicos entonces aquí vamos a tejer tres puntos altos 1 2 y 32 cadenas de separación y nuevamente ahí vamos a repetir exactamente igual tres puntos altos nuevamente bajamos aquí a estas cadenas con un punto bajo lazamos y en la siguiente v vamos a ir repitiendo tres puntos altos 2 cadenas de separación y nuevamente vamos a repetir los tres puntos altos que corresponden para terminar este motivo bajan ustedes con un punto bajo bien esta puntada que estamos realizando es exactamente igual tal como esta puntada de las hileras anteriores nuevamente ustedes van a repetir la siguiente hilera que son las v y las van a subir aquí en esta parte de arriba entonces ustedes van a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo su motivo hasta terminar la prenda o terminar el proyecto que ustedes hayan realizado bien yo le voy a dar unas cuantas vueltas a mi tejido y vuelvo con ustedes bien como pueden notar yo aquí ya le di unas cuantas vueltas a mi tejido y ha quedado de esta manera la verdad es una puntada muy bonita fácil muy rápida de elaborar y especial para muchas prendas bien espero y les haya gustado este vídeo tutorial y si es así no olvide de darle me gusta comentar y compartir suscríbete al canal y activa las notificaciones bien nos vemos en el próximo vídeo tutorial que nos vemos en el próximo vídeo